Hoy llegamos desde la plataforma financiera gubernamental, donde hemos entregado la calificación como operador de capacitación a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con lo que se convierte en la primera empresa de telecomunicaciones en ser operador de capacitación con 135 instructores calificados y 8 cursos acreditados en las modalidades presencial, semipresencial y virtual, en temas como sistemas de gestión, ventas, experiencia al cliente, seguridad industrial, energía y climatización, fibra óptica, seguridad industrial y contratación pública. Instructores, servicios, tecnología, talento humano, todo eso, junto al gran corazón que podemos y debemos poner todo para que estos procesos, que no son únicos, pero son muy importantes, ya no son, ya no vienen desde extranjeros, lo hacemos aquí, estos procesos tengan cumplida realización y podamos realizar aquello para lo cual estamos aquí, servir a nuestros conciudadanos, a nuestros semecanismos. En otro tema, 2.163 responsables de seguridad y salud en el trabajo del país participaron en el webinar Hábitos Posturales y Prevención de los Desórdenes Músculo Esqueléticos. Se enfatizó en que la buena ergonomía se asocia al incremento de la productividad laboral. Con el propósito de erradicar la desnutrición crónica infantil, se desarrolló la Feria Infancia con Futuro en el Cantón Oña, provincia de Azuay, organizada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Aquí los asistentes tuvieron la oportunidad de acceder a chequeos prenatales, controles de niños sano, vacunación pediátrica, sedulación, estimulación temprana, actividades recreativas y exposición de emprendimientos, entre otros. Hasta el momento estas ferias han visitado 26 cantones a escala nacional, registrándose más de 38.000 asistentes y cerca de 21.000 personas accedieron a los servicios y atenciones que prestan las diferentes carteras de Estado a la ciudadanía. Recuerda que las empresas privadas e instituciones públicas deben adoptar medidas que permitan a las mujeres en periodo de embarazo y lactancia materna desarrollar sus habilidades en un entorno adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad e higiene. No te pierdas la siguiente emisión de MDT Informa.